bueno pues voy caminando estoy en la guama escapo como algunos saben se egresó de aquí aquí estoy de diseño industrial y hoy ando por acá porque es exposidad que es este evento donde las carreras de ciencias y artes aplicadas para el diseño exponen sus trabajos del trimestre entonces pues casi siempre vengo de chismoso a ver qué están haciendo y pues les quiero mostrar o así un poco de qué es lo que hace qué es lo que se hace en la guam y pues sobre todo que hay este trimestre entonces vamos a ver qué algo increíble de la educación pública son los precios y ahora es que yo pagaba el trimestre 120 150 algo así no me acuerdo sólo el había un trimestre en el que pagaba 250 280 algo así pero lo mejor de todo que era la parte del desayuno y ahora te voy a enseñar el edificio de la cafetería donde podías venir a desayunar por unos 50 son pesos 50 centavos o comer por 250 obviamente bien los especiales que están un poco más pero si no por un pesito y 50 centavos podrías desayunar tu huevo o cereal no recuerdo pero no será en el edificio de allá y acá enfrente está el edificio l que es donde se concentran pues los salones de las carreras de arquitectura de diseño industrial y diseño gráfico y si la verdad es que es muy distinto a los demás tiene una arquitectura distinta y ahorita van a ver ya hay gente aquí pues están en el evento pero les voy a mostrar rápido cómo se ve por fuera y un poco el lobby bueno les voy a mostrar cómo se ve ahorita les voy a mostrar esta área que son los camineros y están los lockers que cambiaron un poco pero ahorita también un poco de como se ve un salón normal ahorita están en otro como en otra exposición pero más o menos como se ve cuando están exponiendo bueno aquí esto es como un espacio una zona de área de trabajo entonces cualquiera de la carrera puede venir aquí y estar trabajando pero ahorita están exponiendo no sé bien qué pero vamos a entrar a un salón donde debe haber trabajos de diseño industrial y a ver qué que hay que de aquí de hecho aquí hay algunos entonces vamos a ver justo ahora voy a entrar a un salón con unos proyectos de un amigo un profesor un compañero entonces quizá que haya un poco más chance de ver con más detalle que hay que explicar entonces, vamos a ver ah lamentable finalmente están las láminas acá están muchas dos modelos y están los alumnos explicando de qué va a su proyecto ahora vamos a ver si puedo platicar con los alumnos pero vamos a ver si puedo platicar con los alumnos pero estos son proyectos de no me acuerdo qué materia es, ahorita pregunto vamos a hablar con el prof, rápido ¿qué onda prof? ¿cómo estás? ¿qué materia es? diseño de productos 2 2, o sea son como... primer año diseño de productos 2 ah si es primer año entonces, no es desarrollo va, 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 bueno, bien lo que se va a hacer si, gracias bueno ya conseguí que me explicaron un proyecto entonces pues ¿cuál es su nombre? llaves ok, entonces ahora sí, ¿de qué va el proyecto? bueno, nosotros nos enfocamos en la comunidad vial de los socios repartidores y el por qué es porque, bueno, ellos por ser socios, la empresa no les da prestaciones. Entonces ellos tienen que hacer cargo de sus gastos externos. Pues igual la ganancia no da para sus gastos cotidianos y si ellos tienen que pagarse aún su seguridad. Y también nos basamos en que la mayoría de los repartidores creo que no son los alígicos de seguridad. Una de las razones es la incomodidad, ya sea por el calor o el casco, que es muy estorboso, muy pesado y entre otras cosas. Nosotros lo que buscamos hacer fue un equipo que se implementara a la misma mochila. Esta es la típica mochila de repartidor, ¿no? Así es. Que se implementara y que este fuera cómodo, fuera como sutil también, que fuera algo como muy ostentoso. Sí. Y pues incluso lo pudieran tomar como un accesorio que pudieran colocar a su mochila. Ok. Y entonces, ¿cuál es el accesorio? Este. Este, el producto. Ay, perdón. No, no se preocupe. Pueden moverlo adelante. Ok. Entonces, ok. Esta es la mochila base, ¿no? Estos son los que traen chifras. Y esto es lo que hicieron, ¿no? Es parte de... Lo que nosotros quisimos hacer fue un airbag y se implementara a la mochila. Este sería la funda de la airbag, la que se va a colocar con estos broches. Ok. Este, la misma mochila ya trae estos broches para como sellarla mejor. Sí. Esta es la carcasa donde viene adentro la pila, el acelerómetro. Que va, al momento del impacto, va a desplegar una caja. Ok. Que va a... Ah, ok. Perdón, ya entendí. O sea, es una bolsa de aire, como las de los coches. O sea, pues este es como el módulo donde está toda la electrónica, todo eso. Así es. Lo pones a cualquier mochila y esto es como ya cuando despliega, ¿no? Es que no había visto. Así es. Eso, ¿no? Así, eso se pone. Ya si chocas, entonces es como cualquier despliegue y ya te protege. Y nosotros principalmente lo que buscamos fue cubrir la parte de la cabeza, el cuello y el torso. Ok. Ya que las lesiones que llegan a ver en esas partes, pues pueden ser mortales, un golpe en la nuca, en la torcedura del cuello o unas cosillas rotas, por ejemplo. Sí. Entonces, por eso fue que lo damos principalmente en esa parte, en su parte. Ajá. Ok. Y esto, bueno, esto es impreso en 3D, esto... Esto fue maquilación. Ok, lo mandaron a hacer. Yo supongo que es la tapa, ¿no? Sí, la tapa. Esta, aquí vienen las luces LED, que es la que nos va a indicar el nivel de batería que trae. Ok. Este, verde está aburrido, amarillo a la mitad y rojo ya se necesita cargar. Cargar. ¿Cómo lo cargas? Eh, ay, mi mitad metal. Es que mi compañero se me... Muriel. ¿Cómo se me está? Sí. Pero básicamente esto es como... Ajá, de lo que quedaría. Hay solo una pregunta. Eh, ¿cómo se recarga? Eh, como tipo cargador Apple Watch. En la parte. Tiene un imán. Ajá. En esta parte. Y es de función magnética. Ok. Va, pues, súper, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer esto, todo el proyecto? ¿Los meses y medio? Tres meses. ¿Tres meses? Sí, sí, el trimestre completo. Va, pues, súper. Sí, porque justo aquí tenemos un pequeño esquema. Ajá. Sí, empezamos, pues, eligiendo la problemática, eh, con base a las actividades que hacían nuestra familia. En este caso, Metrona, el Espantito Terraque, que ahí fue como nosotros la mochila. Después hicimos unas propuestas creativas, que fueron como atar ideas, aunque parecieran imposibles, porque hicimos una mochila con, este, ¿cómo se llama?, este, paracaídas, Ok. Una, una moto que es, ahora, una botonja de aire y así, pues, ya desde eso, ya nos enfocamos bien a un concepto, este, pues, que fuera más, más posible. Ajá. Empezamos haciendo cinco conceptos, eh, enfocados en la función. Ajá. Y de ahí hicimos sus prototipos. Ok. Después ya fue, de esos elegimos tres, para hacer dos setos de uso. Ajá. Luego de ahí elegimos uno solo, para hacer dos propuestas de estética. Sí. Y en ahí obtener el seto final, para ya hacer el prototipo. ¿Y qué tal se asciende con el proyecto? Sí, ¿les gustó el resultado final? Me gustó. Sí. Nos hubiera gustado más poder hacer el airbag, realmente, que verá cómo se infla. Sí. Pero nos iba a llevar más tiempo de todo. Y aparte, era mucha inversión. Ah, una inversión muy fuerte. Sí. Eh, o sea, ¿ya es su primera clase presencial? ¿O ya habrían tenido otra? Apenas el trimestre empezamos presencial y eso era, este, híbrido. Una semana, sí. Una semana. Ah, qué padre. Pues felicidades. Muchas gracias. ¿Para qué traemos cosas? No sé, las dos. Ok, pues, este proyecto, ¿cómo se llama? Brinti. Y estoy con... Adriana. Adriana y... Y Vianney. Vianney. Ok, entonces rápido, ¿de qué se trata este? Bueno, nuestro peluche es un objeto que ayuda en el tratamiento de médicos de niños que generan un estrés postraumático. Ajá. Después de un sismo, nos estamos entrando en niños de 4 a 6 años. Entonces, lo que hace es como simular un ritmo cardíaco normal. Entonces, a la hora de abrazarlo, el niño inconscientemente empieza a sincronizar su ritmo cardíaco con el del peluche. Ok, entonces... Tiene la función de que también funciona como mochila. Ajá. Se puede colocarlo de diferentes formas. Podríamos colocarlo así, de una forma de la mochila normal. Ajá. O incluso con un abrazo. O sea, básicamente, si el niño tiene un evento de estrés y trae su mochila, su peluche este, y lo tiene ahí, lo abraza. Lo abraza. Y va a moverse como el ritmo cardíaco para tranquilizarlo y funciona. Se sincroniza. Ok. Súper. Vianney, esos son los modelitos antes. Esos son los protótipos. Ok. Creo que una de las mejores cosas que tiene la UAMAS, Capo, es la cuestión de los talleres. Creo que desde que entré siempre ha sido ese rumor. Pero les voy a mostrar a ver si puedo para que los vean un poco desde lejos. A ver qué tal. Bueno, esa es la cabina de acabados. Ajá. Supongo que está cerrada. Sí, está cerrada. Luego está cerámica, vitreos. Vamos a ver. 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 Metales por acá. Está acomodada. Aparte torno. Fresa. Todo lo de doblaje y soldadura está por ahí atrás. Y arriba también hay un tampanco con las cosas. luego están maderas ah, se está abierto para dimensionar, trabajar y allá atrás está todo las sierras, mesas de corte sierra circular, el banco entonces está por allá y arriba igual hay más máquinas acá vienes, pides tu herramienta en el almacén, plásticos creo que va a estar cerrado sí, pero aquí, si mal no recuerdo hay una termoformadora para cortar una inyectora manual algo así, y materialización 3D acá están todas las impresoras 3D, el router pero bueno, también está cerrado es el pasillo de los talleres y generalmente aquí estás trabajando y haciendo todo lo que tengas que terminar pues por cuestiones de tiempo y también porque algunos grupos estaban justo en evaluación, porque también los profesores aprovechan esta entrega para hacer su evaluación final pues no pude grabar más sin embargo, espero hayan disfrutado como esta noción este vistazo muy rápido como es el edificio de diseño industrial de la UAM algunos de los talleres y que tengan idea de bueno, como es la vida por acá en la UAM espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!